hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo en este tutorial nuevamente quiero mostrarte cómo transformé una latita en una preciosa maceta para ello voy a hacer un churrito de porcelana fría y voy a cortarlo en cinco partes ahora procedo a hacer cada petalito de mi flor para ello hago esta forma de hojitas la aplano y ahora voy a doblar los bordes hacia adentro y recojo en las dos puntitas de esta forma voy a hacer los cinco pétalos muy facilito recuerda que en el canal tengo la receta de esta masa es una masa modelable también llamada porcelana fría pasta francesa porcelanicrón casera con muy pocos elementos y en el microondas o en un sartén antiadherente puedes hacer esta masa hago primero una bolita luego saco la forma de la hojita y aplano para hacer cada petalito de esta flor presiono los dos extremos y así voy haciendo esta forma aplano y procuro que los bordes me queden hacia adentro y presiono las dos puntitas con esta forma también se pueden hacer girasoles a mí me encantan los girasoles por ahí tengo una maceta de girasoles y quedan muy lindos pero en esta oportunidad voy a hacer una florecita de cinco pétalos ya los tengo así los cinco y ahora vamos a hacer el centro de esta florecita con un churrito enrollamos en forma de espiral esto ya lo hicimos también en un tutorial anterior y eso es todo mis amores muy facilito toman la formita le dan para emprolijar los bordes y todo unos toquecitos y presionan para hacer esta forma como ya les había dicho voy a decorar una lata que cubrí con la mezcla de maicena voy a pegar con pegamento blanco la florecita aquí en esta lata y le voy a poner su centrito con el espiral voy a decorar esta lata con tres florecitas y la dejo secar por 24 horas aquí la tenemos queda así se ve preciosa y ahora vamos a pintarla para comenzar la pinto de negro si necesitas diluirlo para que penetre por todas las hendiduras por todos los surcos que tiene nuestra pieza pues un poquitito de agua pintura acrílica pincel de cerdas suaves vamos a pintar completamente de negro nuestra maceta flores hojitas todo vamos a pintar el fondo y también el borde interno para que se vea más prolija esta idea que les estoy mostrando hoy es excelente para hacer portalápices cuando nuestra maceta está completamente seca vamos a darle pincel seco en este caso estoy usando color dorado ya saben que toman un poquito de pintura y descargan el exceso en un papel y van dándole suavemente sobre la superficie de la maceta para que salgan todas esas texturas en las hojitas en las flores ya ven porque quería que los bordecitos estuvieran levantaditos para que quedara así el bordecito dorado y más clarito hacia el centro de cada pétalo en este tutorial no les enseñe a hacer la hojita pero también lo tengo en un tutorial anterior verdad que queda bonita díganme en los comentarios que le ha parecido por cierto no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho denle un like a este video que eso me ayuda mucho y compartan con personas amantes de las manualidades y la jardinería miren que preciosa a mí me ha encantado y espero que a ustedes también me gusta complacerles y esto de las latitas me lo habían pedido bastante creo que me quedan por allí dos modelitos más y vuelvo al cemento ya lo estoy extrañando bueno aquí está pasando el señor gato negro por la mesa estos niños siempre pendientes de la supervisión del trabajo si vas a dejar tu latita la intemperie no olvides barnizarla aunque sea con esmalte de uñas ponle a estas florecitas que al estar hechas con porcelana fría pues el agua las puede dañar realmente me compré una nueva pintura que es esta se llama oro rosa de oro color y vamos a darle unos toquecitos a las florecitas miren que color tan hermoso si quieren la pueden dejar solamente con el dorado pueden darle otros tonitos y miren que bonito queda este contraste del negro y estos colores metalizados a mí me ha encantado esta maceta miren que bella a mí me ha encantado y ahora te la muestro con su plantita a lo mejor no es la plantita que más le combinaba pero era la plantita que necesitaba sacar de una botella de agua que tenía por allí ya muchas raíces y miren que bonita maceta no dejes de intentarlo que si se puede es cuestión de ponerte y de practicarlo mucho que hermosa ha quedado esta maceta gracias por llegar hasta acá nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial que dios te bendiga chao chao y y y y y Gracias por ver el video.